Es momento de cocinar por supuesto y nosotros ya estamos listos para preparar nuestro exquisito plato de esta mañana y por eso estoy muy bien acompañada con el chef Maynor Roche que nos acompaña esta mañana de Academia Culinaria Las Margaritas. ¿Cómo está Maynor? Bienvenido. Un gusto, gracias otra vez. ¿Cómo está? Bien, feliz otra vez de estar acá con ustedes. Hoy vamos a preparar un rico plato de uno de mis preferidos, he de decir, la riquísima pasta el frutti di mare, ¿verdad? Sí, así es, vamos a trabajar lo que es una pasta corta al frutti di mare, pero la vamos a trabajar al estilo clásico, porque normalmente nos enseñaron a comerla con crema, pero originalmente va solo al vino. Solo al vino, entonces vamos a hacer la pasta clásica. Exacto. Perfecto, entonces vamos a repasar, mejor dicho, los ingredientes de esta rica pasta y usted tome papel y lápiz para que no se le escape ninguno. Necesitamos 200 gramos de pasta corta. Dos cucharadas de aceite de oliva. 30 gramos de cebolla blanca. Un diente de ajo. Chile cobanero. Tomate cherry. Sal y pimienta. Camarones. Mejillones. Calamares. Vino blanco. Perejil. Y jugo de limón. Por supuesto, si usted quiere obviar cualquiera de estos, pues, ingredientes del mar, puede hacerlo, ¿verdad? Exacto. Estos son los convencionales y los que lleva la pasta, lo que lleva el plástico. Esta es la clásica. Perfecto, Chef. ¿Cuál es el primer paso? Sí, vamos a retirar los camarones, los vamos a dejar porque no podemos trabajar más que todos los mariscos, siempre tienen que estar en frío. Ok. Entonces vamos a, ya tenemos la pasta precocida, queda una pasta corta, siempre como toda pasta corta la hacemos ocho minutos al fuego, sal, pimienta, agua, suficiente. Perfecto. Y vamos a comenzar, exacto, vamos a trabajar lo que es la salsa. Entonces si quieres tú me ayudas con esto. Sí, con mucho gusto. Te puedes ayudar con unos tomates acá. Qué rico, hoy estamos preparando este platillo que incluso para esta temporada de calor es exquisito, una muy buena opción. Y no prepararlo con crema, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el proceso? ¿Solo partirlos a la mitad? Solo partirlos por la mitad. Perfecto. Yo le voy a ayudar. Creo que es un cuchillo bastante grande para estos tomatitos, ¿verdad? Pero bueno. Todos los partimos por la mitad y son tomates bastante frescos en casa y si nosotros queremos podemos hacerlo también con tomates... Con el tomate convencional, sí, con el tomate ciruelo. O el de bandeja. Exacto. Bien. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Tenemos todos. Vamos a agregar lo que es el aceite, vamos a agregar cebolla. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tienen que estar en cocción todos los elementos? Lo que es la cebolla por lo menos tiene que cocinar. ¿Cuándo ya es el momento de juntarlos? Por lo menos cinco minutos. Mariscos, lo que son calamares, mejillones y camarones, de tres a cinco minutos. Que usualmente se cocen bastante rápido, ¿verdad? Exacto. Sí, porque si no perdemos bastantes propiedades de lo que son sabores y propiedades de vitaminas y todo en los productos. Perfecto. Ya, entonces. Vamos a agregar el ajo. Siempre, para saltear cualquier vegetal, es importante recordar que el ajo va de último. El ajo de último. ¿Y por qué razón? Se nos pone, se nos puede poner negro y se pone amargo. Entonces arruinamos la preparación. Perfecto. Paso a paso y agregando el ajo de última vez. Exacto. Tenemos acá. Allí tenemos ya preparado nuestro plato y el siguiente ingrediente. ¿Es muy fácil esta preparación, chef, o es un poco complicada? No, realmente es fácil. ¿Con cuánto tiempo la realizamos? Veinte minutos y tenemos una pasta. En veinte minutos. Exacto. Perfecto. Y más fácil con la pasta corta, ¿verdad? Exacto. Aunque de preferencia es pasta corta, pero si uno quiere puede usar cualquier pasta. Podemos sustituirla por espagueti, puccini. Cualquiera que a uno le guste. Igual los mariscos, si uno quiere agregarle más vegetales, es cuestión de gustos. Oye, esto es como de camarón y algunos mejillones, ¿verdad? Exacto. Vamos a agregar lo que es tomate. ¿Esto los unificamos ahí? Sí, por favor. Perfecto. Gracias. Yo los voy a meter acá. Es que no quieren que se caigan. Hemos hablado detrás de cámaras que también van a empezar a realizar recetas de comida saludable, ¿verdad? Sabemos que ahora la gente está muy preocupada por cuidar lo que come, de dónde provienen estos alimentos tan complicados de realizar en casa. Incluso a la hora de asistir a cualquier restaurante, pues siempre están buscando las opciones saludables. Y ahora con ustedes y la Academia Culinaria Las Margaritas, pues nos van a proporcionar estas recetas con comida saludable, ¿no es así? Sí, vamos a trabajar todo lo que son los viernes, cocina saludable, ya tratando de omitir un poquito lo que son grasas para mantenerlos un poquito más estables en todo lo que es al final de la semana. Para irnos dando entonces ciertas alternativas para que ustedes estén pendientes cada viernes, entonces vamos a estar realizando y compartiendo estas recetas de comida saludable. Ahora ya tenemos todos los ingredientes y ya veo que vamos a agregar los mariscos. Vamos a incorporar los mariscos. Antes le ponemos chile cobanero, realmente el chile cobanero es al gusto. Si usted quiere omitir el camarón, lo puede omitir. Perfecto. Y ese olor emblemático. Yo tengo una duda, ¿la cocción de los mejillones cómo es? Porque como tienen esta conchita o la caparazón, si puede decirse así. Sí, por eso es que tratamos... ¿Siempre se entiende de estar volteados o tienen un tiempo distinto? No, tienen el mismo tiempo de camarones y calamares. Siempre los dejamos primero boca abajo y de último le agregamos el vino tint, el vino blanco, que es lo que le va a dar una cocción. Sí, perfecto. Perfecto, chef. Entonces nos vamos a quedar nosotros preparando esta rica pasta frutita y mare. Y mientras tanto nos vamos a ir con Lorraine, que nos tiene también información importante esta mañana. Hoy en la mañana solo le recomendamos buenos lugares como este que le voy a mencionar yo a continuación. Y estamos hablando de X Fashion, esta tienda que me viste a mí todos los días, donde usted va a encontrar, señoras, todo lo que usted necesita. Para todas las chicas, señoras, todas las mujeres guatemaltecas que les gusta vestir bien, definitivamente tiene que visitar X Fashion porque va a encontrar ropa, accesorios, zapatos, pantalones, vestidos, trajes de baño, sombreros, lentes, todo lo que usted necesita. Lo va a encontrar en este lugar, ahí aparecen en su pantalla todas sus ubicaciones, estamos hablando de Oakland Mall, Miraflores, Unicentro, Pradera Concepción y San Crismol. Ya lo sabe, visite X Fashion y si no, también los puede agregar a sus favoritos en la página de Facebook. Ya lo sabe, X Fashion y por supuesto tenemos que continuar con más recomendaciones y estamos hablando de otro aliado de Viva la Mañana, Pintura Sur. Hola, bienvenidos amigos de Viva la Mañana, me encuentro acá en una loza pintada con surfastil de Pintura Sur. Les presento al gerente de proyectos, Luis Grijalva, quien me acompaña para explicarnos los trabajos que realizaron acá. Rocío, buenos días, buenos días amigos, estamos aquí en esta loza, como podrán ver ustedes, es un promedio de 250 metros cuadrados que se impermeabilizaron con un color gris. Cuéntanos el procedimiento para poder hacer desde la inspección, cómo nos contactan en nuestras tiendas, todo el proceso para que nuestro público pueda conocerlo y se puedan animar a contactarnos para hacer estos trabajos en sus hogares o en su empresa. Muy bien, a nosotros nos pueden contactar en todas las tiendas que están distribuidas en toda la región. Nosotros básicamente pintamos desde una casa hasta losas que tengan 800, 1500 metros. Nosotros estamos enfocados básicamente en la preparación de superficies, ¿verdad? Venimos a hacer una inspección general de la loza y cuando hay grietas, cuando hay fisuras, pues recomendamos nosotros hacer una preparación previa para poder aplicar un surfastil en un 25% de dilución y si hubieran fisuras, se instala malla sintética para cubrir esas fisuras, ¿verdad? Y después se aplican dos manos de surfastil para darle una mejor garantía al producto que se está realizando. Con respecto a la aplicación, hay muchos amigos que nos preguntan la herramienta para poder aplicar este producto. ¿Nos puedes ampliar esta información, Luis? Claro que sí, la herramienta que se utiliza para preparar las superficies de losa son espátulas, cepillos de alambre para quitar todos los residuos de pintura o resanes que sean hechos con cemento. O mezcló y la herramienta para aplicar el surfastil, utilizamos brochas y podemos utilizar rodillos convencionales, ¿verdad? Y algo muy importante, la presentación de nuestro producto, que nos puedas ampliar la información en qué presentaciones la podemos adquirir en las tiendas surf. Claro, nuestra presentación del producto lo tenemos desde un cuarto, un galón y cubetas de cinco galones, ¿verdad? Y tenemos una gama, como ya les vuelvo a repetir, de varios colores. Tenemos blanco, rojo, café, azul, verde, gris. Estos son para cada gusto del cliente, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Pues, amigas y amigos, los invitamos a que impermeabilicen su losa, que aprovechen este tiempo de verano, que ya el invierno ya está cerca y que nos acompañen a nuestras tiendas de Pintura Sur, ya que hay un producto para cada superficie. Gracias. Pintura Sur presentó Muchísimas gracias a nuestros aliados de Pintura Sur. Nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ya regresamos. Esa receta de Frutti Di Mari está ya casi terminada. Quédense con nosotros. ¡Gracias!